La vida, ¿qué es la vida? Milenios de evolución que siguen sin dar respuesta a una sola pregunta. Filósofos, matemáticos, grandes genios de la humanidad lo han intentado y han fracasado. Pero hoy, este vídeo dará respuesta a la gran incógnita de la raza humana. La vida, la vida es... GTA Vice City, la ciudad del vicio. Pero no solo porque haya superpoblación de prostitutas. Sino por la de horas de vicios que nos hemos echado con este puto juegazo. Venga, voy a intentar nadar hasta el otro... ¿Cómo que se muere? ¿Pero qué cojones? No puedes nadar. Ey, ¿os acordáis de la misión esa en la que teníais que coger como una especie de mini helicóptero o dron? Del futuro y coger bombas. ¡Dios! ¿Pero qué es esto pedazo de puta mierda? Así que dale a like y suscríbete si la vida es una lenteja. Y activa la campanita porque estos son 30 detalles alucinantes de GTA Vice City. Durante la cinemática del comienzo del juego en el restaurante Marcos Bistro, donde se reúne la familia Forelli de la mafia italoamericana, podemos encontrar un póster de Frank Sinatra. Como guiño a la teoría popular de que Frank Sinatra siempre estuvo vinculado o tenía contactos con la mafia italoamericana. Además, mientras Sonny Forelli está hablando durante esta misma secuencia, podemos ver a un hombre colgado en una habitación frigorífica. Otra referencia a uno de los métodos de asesinado favorito de la mafia italiana, conocido como el Iceman, que fue popularizado por Richard Klukinski, apodado el Hombre de Hielo. Un asesino a sueldo de la familia de Calvante, famoso por congelar siempre a sus víctimas para enmascarar el momento exacto en el que se producían las muertes. Y método que también vimos en la película de Goodfellas. Hablando de easter eggs, en Downtown, cerca de Maverick, si saltamos a una de las paredes del edificio VCN, atravesaremos dicha pared y encontraremos un enorme huevo de pascua de chocolate. Lo más curioso de todo es que en el juego de Vice City Stories, si vamos a este mismo punto, al tratarse de una precuela encontraremos que este secreto aún está en construcción, ya que tiene lugar antes de los eventos de GTA Vice City. Si vemos a un policía persiguiendo a un delincuente y golpeamos a ese mismo delincuente para tratar de detenerlo, recibiremos un bonus de 50 dólares por ser buenos ciudadanos. Buenas tardes, peatones, ¿cómo están? Y si no lo detenemos y no hacemos nada, pues... Ignoraba que ese fuera mi problema. Si vamos a la tienda de armas con el RPG equipado, nos pegamos a la pared y nos agachamos, entraremos en el modo primera persona y a través de la pared veremos un enorme cartel de Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos durante los eventos de Vice City, disparando a Mikhail Gorbachev, secretario general de la Unión Soviética. ¿La Unión Soviética? ¿No se habían separado? Eso es lo que queríamos que ustedes pensaran. ¡Ja, ja, 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 ja! Por la noche, las luces de algunas ventanas del Hotel Chariot se encenderán de 11 a 12 de la madrugada, formando la figura de un enorme rabo gigante y podremos ver cómo cada 15 segundos brota de la azotea un enorme chorro de ese... En algunas furgonetas leeremos el nombre de Group Sex, que en alemán significa Group Poseid, pero en realidad se pronuncia de un modo muy parecido al inglés, Group Sex. ¡Te ha traído el condón! El local Cherry Popper tiene dos enormes cupcakes de cereza en la azotea que recuerdan a los pechos de una mujer. ¡Mirad! ¡Un niño con tetas! De hecho, el nombre de Cherry Popper es una referencia a la pérdida de la virginidad femenina. ¡Muévete un poco más, que te pareces a mi abuela, que está muerta! Pero al mismo tiempo, esto es una referencia a una parodia que hicieron los Simpsons de una escena de la película de la naranja mecánica, donde el protagonista tocaba los senos de una mujer. Si completamos la emisión de Spotlight, donde G-Spot, en el edificio frente a los estudios de cine, se proyectará... ¡Con que viendos cochinadas se acalenturientos! ¡Ya valieron madre! También podemos encontrar unas fotos sobre una mesa durante la emisión de fotos de Candy con un hombre que parece el coronel Cortez haciendo lo que es... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Perdón, chicos! Son fotos de gatitos adorables. Gatitos adorables. ¡Oh, qué monos! Y esto, esto, esto son más fotos de flores. Flores, tío, flores. Uf, espero haberme librado de... ¡Oh! ¡Pero qué cojones! ¡Ah! Es solo otro gatito. Las piscinas del vecindario también tienen formas sugerentes como de... Hay una tienda de perritos calientes llamada El Auténtico Sabor a Carne de Hombre. Y la barra de carne de un hombre sabemos todos cuál es. Mi flor de poronga. ¡Ah, la mierda! La banda de rock Love Pears que encontramos en el juego hace referencia al fisting. Es decir, el acto de meter un puño por el... Y sus componentes son G-Storrent, Willy, Dick y Percy. Si vamos a la bolera veremos más contenido exento de referencias sexuales. Ya que el nombre de Trae Tus Propias Bolas o los carteles de Solo Dos Bolas por Pasillo, Servicio de Pulido y Abrillantamiento de Bolas o Contrata Bolas son mensajes completamente normales sin doble sentido, chicos. En nuestro menú de estadísticas recibiremos distintos rangos en función de la cantidad de delitos que cometamos. Pero si nuestra puntuación está entre 1000 y 1005 puntos, recibiremos el rango de S.A. Goon. Las siglas S.A. son una referencia a la página web de Something Awful Forums, uno de los primeros grandes foros de Internet. Y el término Goon es como se conoce a los usuarios de este foro. Los Goons. Los ciclos climatológicos de Vice City son bastante realistas. Cuando va a llover se comienzan a formar nubes en el cielo progresivamente, anunciando dicha tormenta. Y no empieza simplemente a llover como pasaría en muchos otros juegos. Es más, durante las tormentas y lluvias torrenciales, los semáforos de la ciudad emitirán tan solo una luz amarilla. La luz amarilla indica que no hay electricidad, porque los daños de la tormenta han hecho fallar el suministro eléctrico de las luces de tráfico de toda la ciudad. Demostrando que Rockstar imitó los semáforos y señalizaciones reales que hay en Miami, recreando esta dinámica de la luz amarilla cuando el suministro eléctrico de los semáforos y luces de tráfico falla. Por toda la isla y el área que rodea todo Vice City, encontraremos cadáveres semidesnudos sumergidos en el agua, con un bloque de cemento en los pies. Esto es una práctica habitual de la mafia, una técnica conocida como zapatos de cemento o dormir con los peces, en la que a la víctima se le hunden los pies en cemento fresco para que al solidificarse, esta sea arrojada al mar o a un lago para ahogarse y que para que su cadáver no acabe saliendo a la superficie. Hecho, la mafia siciliana solía enviar peces muertos a otras familias rivales para indicarles que muy pronto dormirían con los peces o que ya habían enviado a alguien al fondo del mar. No podía faltar que si disparamos a la luna con el rifle de francotirador, aumentaremos o disminuiremos su tamaño, algo que está presente en la mayoría de títulos 3D de la saga Grand Theft Auto. El misterioso apartamento 3D en el que encontramos drogas y el baño lleno de sangre junto a una motosierra, es un tributo a la película de Scarface, en la escena en la que torturan y mutilan a un personaje con una motosierra ante la atónita mirada de Tony Montana. El interior de la mansión Díaz, las paredes, la escalera y gran parte de la decoración es muy similar a la de Tony Montana, por no mencionar que el despacho es prácticamente una réplica del que aparece en la película, llegando a incluir las mismas pantallas que monitorizan cada rincón de la villa. El bar de la Villa Berchetti tiene el mismo fondo de la puesta de sol y las palmeras que el que aparece en la película cuando Tony visita a López. Y el club Malibú está completamente inspirado en el Babylon, el club nocturno que aparece en el largometraje y en el que casi cada elemento es prácticamente igual. Los pósters que desbloqueamos de Candy Sacks tras sus misiones son una referencia a la película de Tiburón. Y encuentros en la tercera fase, ambos largometrajes de Steven Spielberg. El ordenador Creuton 9000 de Sunshine Autos de GTA Vice City aparecía en el garaje de Joey Leone en GTA 3 y en el garaje de Michelle de GTA San Andreas, pero debe su nombre a HAL 9000, la computadora de 2001, odisea en el espacio, dirigida por Stanley Kubrick. Hay un póster de un barco en el hotel Ocean View, muy parecido al póster de la película de Titanic de James Cameron. Ken Rosenberg, el abogado de Tommy en el juego, es clavadito al personaje de David Clayfield, interpretado por Sean Penn en la película de Carlitos Way. Hay algunos carteles repartidos por toda la ciudad con una compañía de taxis llamada Mean Street Taxis, que ya aparecía en GTA 3, pero también es una referencia a la película de Mean Streets de 1973 y a la película de Taxi Driver de 1976, ambas dirigidas por Martin Scorsese y protagonizadas por Robert De Niro. Taxis Kaufman son una referencia al cómico Andy Kaufman y a sus personajes de Lacta Gravas y Big Ferrari en la sitcom Taxi de los 70. Hay una caravana en la que podemos leer Top Fan, un indudable guiño a Top Gun, la película de 1986 protagonizada por Tom Cruise. La máscara de hockey que encontramos sobre la mesa del Club Malibu en el piso de arriba, por supuesto está directamente relacionada con Jason Borges, de las películas de terror de Viernes 13. Pero más tarde llevaremos esta misma máscara en una misión junto con un mono de trabajo de color verde, un atuendo muy similar al que vimos en la película de Heat. En las avenidas de cine de Portland y Staunton, veremos un cartel de Bad Fellas, una parodia de la película de Good Fellas, así como pósters de Chuck Swartz, una mezcla de Chuck Norris y Arnold Schwarzenegger, y otros de Arnold Stallone, referencia a este último y al actor Sylvester Stallone. El centro comercial de North Point está profundamente inspirado en el que encontramos en la película de Town of the Dead, donde un grupo de supervivientes debe sobrevivir al apocalipsis zombie. Hyman Memorial Stadium debe su nombre a Hyman Roth, uno de los personajes de la segunda entrega de la película del Padrino. El deluxo es un coche desbloqueable que rinde homenaje al DeLorean de la trilogía de Regreso al Futuro. La puerta de un coche amarillo que vemos en Shanshen Autos está relacionada con una serie de los 80 llamada Dukes of Heyser. En una de las paredes de los estudios de cine hay un póster tapado con un graffiti. Este póster es el de la película de horror italiana de Lady Frankenstein de 1971. Al igual que también podemos encontrar el de The Hairy Beast from Hell, una parodia de la película de 1957 llamada Monster from Green Hell y por supuesto también un guiño a King Kong. Las misiones de No Escape y Copland son nombres de dos películas en las que Rey Idiota, el actor que pone voz a Tommy en el juego, ha participado. La misión de Publicity Town es prácticamente el argumento de la película de Speed. La misión de Demolition Man comparte título con la película de 1993 protagonizada por Wesley Snipes. La misión del vigilante con el Hunter está directamente relacionada con la película de acción Blue Thunder de 1983. La frase que Tommy le dice a Kane al final del juego está tomada directamente del final de Casablanca. Los patinadores que vemos por Vice City se desplazan sin problemas por superficies lisas como el pavimento de las calles o el asfalto de la ciudad. Sin embargo, si hacemos que uno de estos NPC nos persiga hasta la playa, al tratar de patinar sobre la arena, se caerán de bruces al suelo. Y lo mismo sucederá si tratan de patinar a través del césped o de la hierba alta. Si completamos Vice City al 100%, recibiremos una camiseta muy especial que dice He completado Vice City y todo lo que he conseguido es esta mierda de camiseta. Un guiño a las primeras camisetas que se popularizaron como souvenir para los turistas que visitaban Londres en los años 80. El nombre de la camiseta en el juego es Frankie. Un guiño a la banda Frankie Goes to Hollywood y su canción de Relax, que aparece por cierto en Vice City Stories. Mientras que en este juego podremos escuchar tan solo el tema de Two Thrikes. En la misión de Nongpen, mientras volamos con Lance, al pasar cerca de un puente podremos ver a un hombre arrojándose desde el mismo. Se dice que se trata de un trabajador de Spandexpress, que tras perder su trabajo decide acabar con su vida. Trabajo que nosotros mismos destruimos al acabar con esta empresa. Que además es una parodia de las empresas de reparto FedEx y UPS. Y al mismo tiempo, el Spandex es la fibra sintética con la que se suelen crear las prendas de látex dedicadas a las prácticas sexuales de BDSM o masoquismo. También, durante una secuencia de la misión de Messing with the Man, podemos ver la cabeza de un NPC en el suelo. Un pequeño toque de violencia para demostrar la brutalidad de la banda. Es la meca de la irreverencia. La cinemática que presenta al comienzo del juego y el logo de Rockstar rinde homenaje a los jugadores más veteranos, ya que simula el arranque de GTA en la Commodore 64, una de las primeras computadoras domésticas de 8 bits. Al igual que el local llamado Pole Position, es un homenaje al juego de Atari con el mismo nombre. Durante las misiones de asesino a sueldo, los nombres de las víctimas son muy similares a los personajes de otros videojuegos, como el de Mike Griffin, algo similar al de Mace Griffin de Bounty Hunter. Dick Tanner al juego de Driver. Marcus Hammond, Franco Carter y Charlie Dilson aparecerán en Getaways y Nick Kong de True Crime Streets of the Lake. Todos ellos hombres a los que debemos matar y curiosamente juegos que han intentado hacerle la competencia a la saga Grand Theft Auto. En la caravana de Phil encontraremos varios posters que ocultan referencias musicales como Chicks and Guns, en homenaje a Guns and Roses y Soldiers of Miss Fortune, un guiño al tema de Deep Purple de Soldiers of Fortune y al de Fortunate Son de los Creedence Clearwater. Aunque el poster de Pan Bags es una referencia a Joanna Taylor, una actriz estadounidense. Hay una tienda de discos llamada Rock City, con un poster en una ventana de un esqueleto con una guitarra eléctrica, una versión editada de la mascota de la banda Iron Maiden, Eddie. En el Club Malibú encontraremos un grupo de cinco hombres en el escenario disfrazados de bombero, obrero, motero, soldado y policía, en una clara referencia a la banda de The Village People. También encontraremos un cartel en una tienda de herramientas que dice Hammer Time y que homenajea el tema de MC Hammer, You Can Touch This, donde el cantante decía esta misma frase. Incluso hay una tienda de vinilos llamada Countdown, en honor al tema homónimo de 1986 de la legendaria banda Europe. Uno de los NPC del juego lleva una chaqueta e indumentaria bastante parecida a la del rey del pop, Michael Jackson, en el videoclip de Thriller. Además, una de las frases de este personaje es Beat it, just beat it, beat it, just beat it. En referencia a otro mítico tema del artista de 1983, Beat it. Just beat it, beat it. Y hasta podremos escuchar el tema de Billie Jean en el juego, ya que es uno de los principales temas de la banda sonora de GTA Vice City. Si robamos un autobús y conducimos hasta la próxima parada, los NPCs se subirán y nos darán dinero por el viaje, ya que pensarán que somos los conductores del autobús. Otra manera de conseguir dinero es golpear todos los parquímetros de la ciudad que encontremos, ya que nos darán el dinero que contenían al caer al suelo. Y si robamos la moto de la pizzería, también podremos realizar los repartos de las pizzas y llevarnos ese dinero a cambio. ¡Puta, qué ofertón! Durante la misión en la que debemos robar un tanque, el protocolo de seguridad que activa la detonación del vehículo es Delta India Echo. Cuyas siglas forman la palabra DIE, es decir, morir en inglés, indicando que el tanque explotará de un momento a otro. En Ocean Beach hay una tienda de guitarras en la que se anuncian Air Guitars, desde 200 dólares, una referencia al Air Guitar, o el arte de fingir que tocas una guitarra sin una guitarra. De hecho, en Estados Unidos hay hasta competiciones de Air Guitar, y es algo que se ha parodiado en decenas de series. Hay carteles de ofertas del 50% en las que en la letra pequeña se asegura que esto podría no ser cierto. Si miramos el escaparate de la tienda de prótesis de Jack, el eslogan publicitario es No te costará ni un brazo ni una pierna. Hay una barbería llamada Gay Gordos, una sátira de un baile popular escocés llamado The Gay Gordos. Un aeropuerto se llama Escobar, en referencia a... Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Así que pues fresco, tranquilo. En un edificio encontraremos una frase en latín que dice Hostes ad pulveren ferire, que significa pulveriza a tus enemigos. Una referencia de cómo Rockstar ha aplastado a otras compañías de videojuegos en cuanto a ventas, refiere. Pero también esta frase está tomada directamente de un versículo de la Biblia, de Samuel 2, 22-24. Y entonces los pulvericé, como el polvo de la tierra, como el lodo de las calles, los trituré y los pisé. Y yo voy a recordarle la de Mateo 21-17. Desde que el hombre llegó a la luna por primera vez, siempre se ha especulado que todo fue una conspiración. Un montaje de Estados Unidos para ganar la carrera tecnológica y armamentística a Rusia durante la Guerra Fría. Pues en los estudios de cine de Brown Island encontraremos un plato donde supuestamente se rodó ese falso aterrizaje en la luna. Rodaje que popularmente se dice que fue llevado a cabo por Stanley Kubrick. Dependiendo de la hora del día podremos encontrar en las costas de Vice City toda clase de animales marinos. Desde delfines y tiburones hasta enormes tortugas marinas que se acercarán lo suficiente como para que podamos verlas. El cartel que dice Bienvenido a Dandy. Mira, tenemos un barco que perteneció a un perdedor. Es un guiño a Robert Falcon Skull, capitán del barco RRS Discovery. El barco que sale en este mismo cartel. Uno de los primeros barcos de exploración que llegó a la Antártida en 1901. Sin embargo, en su segunda expedición en otro barco llamado Terranova, trató de ser el primero en llegar al Polo Sur. Pero fue adelantado por el explorador noruego Roald Amundsen, que llegó 21 días antes que él. No solo eso, sino que además el tal Robert Falcon perdió la vida cuando trataban de volver durante una tormenta de nieve. El RRS Discovery está actualmente en un museo escocés de una ciudad llamada Dandy. Aunque Vice City recuerda al tal Robert como un perdedor que llegó tarde al Polo Sur. En Starfish Island hay una piscina vacía en la que encontraremos una pelota hinchable de playa. Comenzando así un minijuego en el que se contabilizarán las veces que podemos hacer botar la pelota sin que ésta llegue a tocar el suelo. Pero quizás lo que más inspiró a Rockstar para crear Vice City fue Miami Vice. De hecho, la intro del juego tiene partes muy similares a las de esta mítica serie. Y es que las siluetas que vemos en la intro de Vice City pertenecen a escenas de Miami Vice. Podemos oír en la radio uno de los temas de la serie. De hecho, cuando tenemos demasiadas estrellas de búsqueda, acudirán dos agentes especiales para detenernos, muy similares a los protagonistas de la serie, que casualmente conducen un Cheetah, el mismo modelo de coche que usaban en la serie. ¿Pensabas que el ídolo en el que encontrábamos droga es una referencia al que veíamos en el Teatro Tiki de San Andreas? Pues sí, pero el concepto original de esta estatua es de un capítulo de Miami Vice en el que unos delincuentes escondían drogas en estas pequeñas estatuas Tiki. Y es que las referencias a capítulos de la serie de Miami Vice, personajes del juego que están profundamente inspirados en los de la serie, y la cantidad de guiños ocultos por todo Vice City, daría para otro puto vídeo entero. Si entramos en una comisaría y conseguimos el traje de policía, podremos acceder a la base militar aérea de Fort Baxter sin que nos detengan o nuestro nivel de búsqueda se disbare, por lo que nos será mucho más fácil entrar en la base, poder explorarla por completo y robar el helicóptero o el tanque. El Hotel Hooker Inn, traducido como furcias dentro, Es una parodia de la franquicia estadounidense de hoteles Holiday Inn, o el hecho de que un banco del juego se llame El Banco Corrupto Grande, es un chiste bastante irónico que solo entendimos los jugadores de habla hispana. En un cartel de Tómate unas vacaciones en Liberty City, podremos ver a Claude Speed, protagonista de GTA 3 conduciendo el coche de cartel. Fan World, es una parodia del parque de atracciones Disney World, situado también en Florida. Los enormes carteles publicitarios que encontramos por el barrio de Little IT, han sido transformados por los propios residentes del barrio, para que a los turistas de Vice City no les apetezca mucho pasar por allí ni por sus plañas. Este es mi puto barrio. O de no mear en la piscina, e incluso de no aparcar, que aseguran que no vale aparcar ni 5 minutos ni 30 segundos. La funeraria Romero es uno de los lugares más peculiares de la saga GTA. El nombre de este negocio es un guiño a John Romero, creador de los míticos Doom y Wolfenstein, y también una referencia a George A. Romero, director de cine y creador de la noche de los muertos vivientes. Incluso podemos encontrar una foto pintarrajeada de Bela Lugosi, que interpretó a Drácula en 1931 y con el logo de Rockstar en su capa, además de una tumba de Stephen Mulholland, diseñador del mapa de Vice City. Pero lo realmente aterrador llega cuando vamos al patio de atrás de la funeraria, donde encontramos que allí ha sido enterrada más gente, y que hay incluso una tumba abierta, con un esqueleto al que le falta el brazo izquierdo. En la carnicería Romero, ubicada en el mismo barrio de Little IT, encontramos que en su escaparate hay órganos humanos, un bazo, un intestino, un cerebro y por supuesto un brazo izquierdo. No se sabe exactamente si el brazo pertenece al esqueleto, pero desde luego esclarece que la funeraria Romero y la carnicería son un mismo negocio familiar. Dentro del Hotel Chariot, que es en sí una parodia de la cadena de hoteles Marriott International, encontraremos un cartel de los Samartians, junto a una ventana, una pequeña puya a los samaritanos, un instituto de la caridad estadounidense que atiende llamadas y ayuda a personas al borde del suicidio. El cartel dice, no saltes, hipersalta, una referencia también a los saltos al hiperespacio de Star Wars, con un toque de humor negro. En un lado de algunas furgonetas podremos leer Arse and Elbow, que leído rápido en inglés es Arse and Elbows, un famoso dicho en inglés que dice, no distingue su culo de su codo. Según avancemos en la historia y vayamos completando las diferentes misiones del juego, en nuestras casas y diferentes escenarios irán apareciendo objetos relacionados con dichas misiones, e incluso algunos sitios como la mansión Díaz, que cada vez aparecerá más desvalijada, o mostrará un aspecto más descuidado, incluyendo desde cajas de pizza por el suelo hasta cuadros pintarrajeados. Encontraremos el logo de Rockstar por todos lados. Las toallas de los bañistas en las playas de Vice City tienen el logo de Rockstar. Algunos aviones del aeropuerto tienen grabado el nombre de la compañía y el logo, que también aparecerá por incontables sitios de la ciudad. De hecho, el logo de una empresa llamada Rockstar es en realidad el logo de Rockstar, oculto. Hecho en la tienda de armas, el dependiente tiene la cara de Sam Hauser, presidente y fundador de Rockstar, e incluso su chaqueta tiene el logo por delante, y el nombre de Rockstar por detrás. Tampoco podía faltar la constelación de Rockstar, estrellas que forman una enorme letra R en el cielo nocturno de Vice City. La tía Pullet. La mayor prueba de que en Little Haiti existe una cultura y tradición vudú. No en vano, en su casa encontramos símbolos como la sirena, el buey de tres cuernos, el chulie y dan bala. Todos ellos deidades de la religión vudú, culto en el que muchos rituales requieren de sacrificios o partes del cuerpo humanas. Little Haiti está plagado de leyendas, como la casa maldita que hay junto a la funeraria Romero, y en la que se cree que habitan fantasmas, y una araña gigante, vinculada con una leyenda real que tuvo lugar en la Catedral de Milán en 1751. Podemos encontrar periódicos con el titular de Elvis Zombie, algo que aparece en varias ocasiones en la saga. Incluso revistas con la cara de Ricardo Díaz y Lance Vance, con su cara duplicada en una de las portadas. El barco atracado en el puerto de Chartered Liberty Line es de la misma compañía que Cloud Speed y A-Ball volaban en GTA III. Si exploramos lo suficiente las aguas, encontraremos un submarino unido. En el Hot Ring Racer pedemos una pegatina de Pets Overnight, otra compañía que anunciaban por la radio constantemente en la tercera entrega de la saga. Dentro de Taxi Scoffman hay dos máquinas arcade de los 80. Una de ellas es de Pogo el Mono, un videojuego que salía en GTA III. Durante una cinemática vemos a Jethro y a Dwayne, dos personajes que también aparecen en GTA San Andreas. Dwayne hasta lleva una camiseta con el logo de Rockstar North. Y es que Vice City tiene lugar 15 años antes de los eventos de GTA III, por lo que no es de extrañar que veamos a un joven Donald Love, que aparezca Sonny Forelli o que Phil Cassidy aún conserve su brazo y sepamos finalmente cómo lo perdió. Hay artworks de 8-Ball, el burro Kenji y María, e incluso carteles que ya aparecían en GTA III como este de Edis. Dale a like y suscríbete si entendiste todas las referencias. Es que sí entendí las referencias.